Lucas Valarga, felicitaciones, ganador del sprint, realmente una gran carrera, contame lo importante que fue la largada para ya tomar la punta de entrada. Bueno, logramos largar muy bien, Elías se equivocó creo en la largada, se lo pude poner por adentro y después ahí aguanté todo lo que se me dio atrás, primero Cazú, después Sístola, todos los autos rápidos que venían atrás, lo pudimos aguantar gracias al gran auto que tengo. ¿Dónde estaba la fortaleza del auto en este circuito que tiene velocidad pero también es muy técnico? La verdad que el chasis va más que bien, el motor también lo ayuda muchísimo, tengo un motor que va muy fuerte abajo, pero eso permite el chasis también, y bueno, logramos tomarle la mano que lo que veníamos complicado. Lucas, un año en el cual siempre se intentó pero tal vez no se pudo concretar, realmente se comienzan a dar los primeros resultados. La verdad que sí, venimos todas las carreras tratando de pelear la punta, por problemas que salen de las carreras no nos se los dio, pero hoy gracias a Dios salió todo redondito y estamos festejando el primer puesto. ¿Para mañana cómo se piensa? La verdad que esperamos adelantar bastante, largamos el puesto a 11, estamos bastante retrasados, así que con el auto que tengo creo que nos va a ir muy bien. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana. Muchas gracias y dejame saludar a toda mi familia, amigos, novia, todos los sponsors que me vienen a acompañar hasta acá en todas las carreras y me ponen muy feliz.